Lady Gaga reina indiscutible de los premios MTV. La extravagante cantante neoyorquina ha sido coronada por segundo año consecutivo, con cuatro galardones de los seis a los que aspiraba. Mejor artista femenina, mejor canción, mejor vídeo y el premio para la artista con más fans. La gran derrotada en la ceremonia de entrega que se celebró en Belfast ha sido Katy Perry con un único galardón a la mejor actuación en directo. Esto es increíble, muchas gracias. Y Justin Bieber terminó la velada con dos premios, mejor artista masculino y mejor cantante pop.